Hola a todos, hoy hablaremos de un serio conflicto diplomático entre Ecuador y México, que ha desencadenado una serie de problemas económicos y tensiones políticas. Acompáñenme para entender cómo llegamos a este punto y las repercusiones que está teniendo entre ambos países. Todo comenzó cuando se reportó la invasión de la Embajada de México en Ecuador, un acto que provocó un fuerte rechazo por parte del gobierno ecuatoriano. Este incidente no solo tensó las relaciones diplomáticas, sino que también llevó a la ruptura oficial de relaciones entre los dos países. La ruptura de relaciones ha tenido un impacto negativo en la economía de Ecuador. Las exportaciones hacia México, uno de los principales socios comerciales de Ecuador, se han visto afectadas. Además, la incertidumbre generada ha incrementado la volatilidad de los mercados, lo que agrava aún más la situación económica del país. El ministro de Economía de Ecuador, Pablo Arosemena, se pronunció sobre la crisis económica que atraviesa el país, mencionando que la situación se ha visto exacerbada por este conflicto diplomático. Arosemena también instó al presidente de México a que salga públicamente a pedir disculpas en un intento de aliviar las tensiones y restaurar la cooperación entre ambos países. Ecuador, la economía ecuatoriana enfrenta un panorama preocupante, ya que el crecimiento proyectado para este año es apenas el 1%. Según ha declarado el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, esta cifra resulta insólita y desalentadora, especialmente en un contexto donde se espera y se esperaba un desempeño económico mucho más robusto. La declaración del ministro refleja las limitaciones actuales del país para impulsar el crecimiento a pesar de las promesas de nuevas inversiones. Vega ha señalado que aunque existe la posibilidad de que el crecimiento sea ligeramente superior si se concretan ciertas inversiones aún no consideradas. Las expectativas siguen siendo bajas y alejadas de lo que debería ser un desarrollo económico sostenido y significativo. ¿Pero qué demuestra esto? Demuestra incapacidad. Eso es todo. Solo incapacidad. Vamos a leer. Como ya hemos dicho varias veces, absolutamente quebrado y con pocas alternativas de financiamiento internacional. Inmediatamente emprendimos el tomar medidas valientes, medidas económicamente responsables que afecten menos a los más necesitados y con estos credenciales entramos en negociaciones con los organismos multilaterales y recibimos el apoyo unánime tanto de los organismos multilaterales como de otros países que nos están dando financiamiento multilateral. Eso hace que ya a la fecha hayamos recibido desembolsos que superan los 2 mil millones de dólares y hasta fin de año esperamos recibir desembolsos por más de 5 mil millones de dólares. Lo que se comienza ya a sentir en economía. Comenzamos a ver ya incrementos de depósitos de julio a julio con crecimientos de doble dígito, crecimientos ya importantes en la cartera de los bancos, sobre todo en la cartera productiva, que obviamente todavía quedan muchos retos. Todos los impactos internacionales a una economía dolarizada le pegan con fuerza. Claramente hay efectos mixtos. La crisis de Estados Unidos también puede traer que se tomen medidas de reducción de tasas de intereses internacionales antes de lo previsto, lo que alivia también a las finanzas del país en el pago de su servicio de deuda. Tiende a mejorar también los costos del financiamiento de todas las economías del mundo y eso se termina reflejando también en mejores tasas de intereses locales. La distorsión del ciclo económico, creo que el esfuerzo grande que estamos haciendo es justo para cambiar el ciclo económico. Hay un crecimiento pequeño interanual del primer trimestre del año 2023 al primer trimestre del 2024. Esperamos un segundo semestre con la inyección de recursos internacionales, con la reactivación de la inversión pública en vías, en hospitales, en escuelas, en todo lo que implica poder tener recursos para reactivar la inversión pública que también se refleje en reactivaciones del sector privado en términos de ventas, en términos de mejoras de la cartera. El proyecto administró un buen escenario, pero también normalmente cuando hay un ambiente político-electoral y estamos ya en ese camino, se genera mucha incertidumbre y eso también genera expectativa. Hay quienes dicen que eso pudiera mantener latente incluso la posibilidad del bloqueo de los mercados internacionales, más aún cuando a nivel de Asamblea se habla de analizar si es constitucional o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claramente es un tema absolutamente político que creo que se está entendiendo por todas las fuerzas políticas, que es un financiamiento internacional que no requiere ni nunca ha requerido que sea aprobado por la Asamblea. Es un intento de bloqueo para que no entren los recursos de fuera, lo cual es absolutamente absurdo porque eso lo único que haría es profundizar la crisis y mantener esta situación económica complicada. El tener el financiamiento del Fondo Monetario y sobre todo del resto de organismos multilaterales. Hoy están en Guayaquil para importantes declaraciones de apoyo al financiamiento y a las políticas de seguridad. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el vicepresidente del Banco Mundial, representantes de CAF, vienen también representantes de los ministros de seguridad de todo el continente básicamente para hacer una declaración fuerte desde Guayaquil de movilización de recursos internacionales para sostener la seguridad porque no es un problema del Ecuador, es un problema de la región y realmente del mundo. Y usted habló, ministro, también de inversión pública, señaló usted, ¿no? Y el viceministro de Finanzas la semana pasada justamente decía que están destinando una cantidad importante para que sea ejecutado cada mes dentro de este rubro de inversión pública. ¿Cuánto es el monto? ¿A partir de cuándo? ¿A qué sectores irá dirigido específicamente? A partir de agosto se espera al menos ir incrementando en 200 millones por mes la ejecución que conste la partida presupuestaria de la inversión pública en vías, en escuelas, en hospitales, en todo lo que, de los planes y de la proforma de cada una de las carteras de Estado en su presupuesto de inversión pública. La situación económica de Ecuador pone en evidencia la fragilidad de su recuperación, donde un crecimiento del 1% es insuficiente para satisfacer las necesidades de un país que requiere urgentemente mayor dinamismo económico. Las palabras del ministro Vega subrayan una realidad que contradice las aspiraciones de muchos sectores que demandan un mayor crecimiento para combatir la pobreza, mejorar la infraestructura, generar empleo. La esperanza de un leve incremento condicionado a inversiones inciertas refleja la incertidumbre que domina el panorama económico, dejando así, pues, a la población y a los inversores con más preguntas que respuestas sobre el futuro financiero del país. Un futuro, por cierto, incierto. Un futuro donde no hay 2 más 2, 4, sino 2 más 2, 5. Este conflicto ha demostrado cómo un incidente diplomático puede tener repercusiones económicas y muy significativas. Estaremos atentos a cómo evoluciona la situación y si se logra algún tipo de reconciliación entre Ecuador y México. No olviden suscribirse para más contenido sobre temas de la actualidad. ¿Qué opinan de este conflicto? ¿Creen que México deberá pedir disculpas? Dejen sus comentarios abajo y no olviden darle like al video si les gustó. Nos vemos en el próximo video.